¿Sabías que los gorilas pueden carcajearse como los humanos, ante algo que les parece gracioso? Increíble, ¿no? Este es el esqueleto de un Orchelan Esqueros, la tortuga más grande que jamás haya existido y fue exhibido en 1902, en el Museo de Historia Natural Valley Pivadi. Robert Wadlow es el ser humano más alto de la historia y del que se tiene registro comprobado. En una fotografía que le tomaron en 1935 aparece junto a sus padres y sus hermanos.